¿Tienes que necesitas, bro? ¿Por qué decís eso? ¿Qué pasó, Jorgito? Que no me enteré. ¿A 7, Chaco? Dale, Chaco, de verdad. ¿Y los vampiros? ¿Estás el que está siendo toxico ahora? Ok, estoy con esto. Vamos a ver si acabamos de obtener un Ease. ¡Oh, y lo hacemos! ¡Oh, mira eso! Podemos obtener un final de Impala. ¿Por qué, por esto, me gusta... ¿Puedes leer lo que te digo arriba de los videos de TikTok? Y con Alpha 7 ya está ahí, Jason quería darles el tráfico en uno de los primeros días, creo que en el segundo día. Acá están los vampiros, por favor. Estaba asustando. Tampoco hay que... A ver... ¿Ustedes no pueden apreciar el torneo en inglés? Yo de verdad que no escucho tanto. O sea, con que esté la imagen... Me sobra, ¿eh? No, creí que había... No, nada, nada, nada. Sí, te sale copy, gracias Raúl. Te amo, lo cara, lanzando un beso saludos a Chile. Saludos a todo Chile, loco. Che, sí. Sí da copy. Yo dejé las canciones de los árabes y digo, esta canción no las conoce nadie, qué va a saltar. Bum, copy Raúl. Bum. Full copy. Hoy tengo que subir el video de... Es que me manda, ¿no? Vamos a ver Vampire Esports un poco fuera de Impala, tratando de saber quién es en Impala, y si pueden, tal vez, tratar de tomar esa ciudad, tratar de tomar algunas construcciones, tratar de tomar esa avantage, porque si van, por alguna razón, poder tomar Impala, y el círculo se termina ahí, es va a beneficiar en una gran manera, y, digo, no, sería la primera vez, que se ve Vampire Esports haciendo algunos de esos moves, o, también, como lo que está haciendo con la zona, en ese tipo de forma. Sí, exactamente. All right, Begiton, ¿qué puedes hacer aquí? ¿Puedes asegurar ese tercer lugar? Eso sería increíble para ustedes, para poder reírse de ustedes en este caso. Definitivamente un gran set-up para Alpha 7 en este longhouse building, con un gran control de Mafioso y Révo 2. Kayto se va a dar, se va a ser muy seguro, se va a poder ser picked up quite safely por Minas Yalales. Es un 3x y un M16, no es el más optimista, pero es un 3x y 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 un 55% de damage reducción de los Incoming Bullets comparado a los 40% que el nivel 2 ofrece y el 30% que el nivel 1 ofrece. En el M16, yo puedo hacer el Burst o el Single Fire, yo, personalmente, prefiero el Single Fire, porque mi aim no es así, pero si es un Mithic, yo creo que tiene el Burst como un M16. Puede no ser optimista, pero puede definitivamente knockar a gente, y tenemos un Crait en el M16, en el M16, en el M16, Hay mucha presión que viene de ese lado y de ese lado. Pero todavía hay muchos compones en el centro están abiertos para negocios. Porque Deraiz ahora va a intentar... ...pues a hacer un poco de push towards el sur de la ciudad de Impala. Y puedes ver Begatron... ...está en el R.A. Esports. ¡Ahhh! ¡No estoy! Veneno Gaming deja de llorar Anda a ver utilísima ¿Qué le pasó? ¿Por qué lo trataba así? Pobre veneno ¿Qué dijo? Le metió un rodillazo a la mesa ¿Bigitron? ¡Oh! Vamos vampiros Para mí gana 7i Tiene todas las chances Yo quiero que los vampiros le metan Para que sea una O sea, yo quiero que sea campeón a 7 Porque me parece El mejor equipo me parece de Sudamérica Bueno, me parece Es de Sudamérica Tengo ganas, boludo Me encanta porque Sudamérica Está demostrando un nivel de la puta madre, boludo Aunque Brasil vieron que es como un mundo aparte Es como Otro idioma Otra No sé si O sea, no son LATAM ¿Entendés? La mesa está bien La mesa La mesa Hay veces que me da miedo Que se partan al medio Uy, está redormido ese Me avisan si llega a volver la transmisión de español Mames Yo juego Mames Yo juego a 120 Y se juegan a tanto ping En medio de choto Boludo Ojo con la rotación de alfa Que no se vayan a encontrar los vampiros Uy, como me gusta la posición que tiene vampiros Va a tratar de derrotar a 7 Vamos a ver que onda Con la rotación de a 7 Me manda un saludo, viste Chequee Que buena calidad que tienen los Los de USA Deben tener unos micrófonos Se escucha re bien Full damage Empieza a rotar la gente a 7 En la morada está en español Pero la morada es la misma que 7 O sea, están por los mismos casters O es otra No sé si puedo ver la de todos gamers Creo que no puedo La capturadora o la aplicación Para streamear la aplicación Pero ahora no Ahora estoy usando la compu, ¿no? Estoy viendo, digamos Estoy transmitiendo en mi pantalla En la morada está en español O está caída Me parece que es todo lo mismo Se cae en una plataforma Se caen en las otras A ver cómo rota 7, loco Igual a mí no me A ustedes les Les incomoda mucho Que estén en inglés A mí que estén en inglés no A mí que estén en inglés En español me da lo mismo Porque no es que presto Tanto la atención Soy como más viendo Las imágenes Ahora, si estén árabe Sí como que me da un poco de paja Porque Es como que Hablan raro, ¿me entiendes? Algo muy raro para nosotros Dicen ¡Hala, bala, bala, bala! Y bueno, un tanto de nada Acá es como que Más o menos el inglés Complicadísimo a 7, ¿eh? Y los vampiros que le tiran Lo que les dije, chicos Ay, Alfa Le tiró todo ¡Ojo, Alfa! ¡Ojo, Alfa! ¿Uno de los primeros equipos En quedar eliminados o no? ¿Le queda uno? Vampire, ¿qué quiere, eh? ¡Ahí los vampiros! Los vampiros que quieren ¿Pegó? ¡Ew, mirá los vampiros Cómo están triparteando Momento clave de la partida, ¿eh? Yo creo que los vampiros Momento clave de la partida Se va a Mítico Alfa 7 ¿Se va a poder sobrevivir esto? No creo que se va a poder sobrevivir Solo 5 HP Para él ¿Siguió? ¿Siguió o no? Alfa 7 Eliminado Alfa Cero puntos para Alfa Los de Vampire Cero puntos para Alfa Los de Vampire ¿Están los 4? Hay 2 nomás Cae Vampire Cae Vampire Cae Vampire En la rotación Ah, los vampiros ¿Entraron a zona o no? Podría decir que el Vampire No tiene tiempo para hacerlo Hams está tratando de hacer Todo lo que puede Para hacer esto Vamos a ver ¿Qué pasa? Con este caso Fluke Intentando defender Este ángulo En este caso Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto humo? Ah, tienen que rotar rápido A ver Vampire Esports 3 Eliminaciones Que hasta la verga Están, boludo Están todos bloqueados Están todos bloqueados Ahí Ah, no, que uno Ay, por favor, boludo Que última partida Se define todo acá, hermano Hay 3 de Vampire 4 kills A7 con 0 kills eliminado Sin puntos No sumo ni un punto A7 en esta Se están cagando a tiros No veo los otros de Vampire Pero se están reventando Los equipos, boludo Última partida ¿Cabe Falcon? ¿Cabe Falcon? No Esto es lo que quería yo No quiero que pierda a 7 Pero sí quería que se arme esto, boludo Que estemos hasta el último momento Digamos, tenso Para ver quién es el que gana Y quién sale campeón Y no Hace 3 partidas Salió campeón alfa Y está viendo ahí el torneo Como para Para que pase el tiempo Igual Están muy hasta la verga Los vampiros Lo único de las cosas buenas Es que Se han cagado Tantos tiros Ah, creí que le iban a disparar Se han cagado Están en zona Están en zona los vampiros Creí que no estaban en zona La próxima Bueno, ahora cierra Y ahora sí se le va a complicar Tienen como una pequeña negativa ahí Creo que está en zona Esto le comieron los vampiros Que se empiecen a pelear Entre ellos Quedan 4 equipos Locura, eh Cae, cae por zona Quilón vaso, eh Me parece que Falcon Ojo 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 que si le gana a Vampire No sé qué pasa 10 Le lleva Eh No vi ahí los cosos Creo que siento Creo que le lleva 8 puntos 3 vs 3 Si ganan 3 vs 3 Y tienen la zona Tienen los otros Ah, no Hay uno de Vampire Que está a la derecha Oh Ravenclaw Find Spray God Here with a huge knock And a headshot Ay, no Ravenclaw No, mi exilomente Salmon Is gonna be By The Sancles He's actually gonna end up Knocking Ravenclaw Now it's gonna end up 2v2 And here comes a push Oh, he finds him Look Getting a knock On Salmon Six Now they're gonna make A full push 7Cs Can Vampire Esports Close it out With a win You can see them Trying to actually Confirm that elimination Swap Fluke Ravenclaw Is currently down Can Vampire Esports Connect this Is gonna come down To a 2v2 Here comes the utility From 7Cs Ooh Connecting Barely there With Swap You can hear The crowd Going crazy We're going crazy Here 7Cs Is gonna end up Getting pushed By the circle Here Vampire Esports Is gonna have A bit of an advantage You can see Flukken around Making sure He evade All of that Utility Right now By 7Cs Ravenclaw Still knocked It's a 2v2 Effectively And utilities Coming out Here Flukkenstrip He's spotty He's gonna get knocked down Flukken Actually being able to get One knock It's Vampire Esports Ladies and gentlemen Being able To get the win The final match Of BMWi After party Showdown They clutch it up They show why they are The champions of week 1 And now the champions Of week 2 Vampire Esports Absolutely shocking Amazing scenes Amazing scenes I cannot believe They are able to make This dream run happen On the very last situation Vampire Esports Back to back PMWi Main event And after party Showdown